Hola, querida Meral. ¿Qué pasó, Orhan? Volvieron a dejar a Rukili en el hospital. ¿Por qué? Se veía bien. Los médicos dijeron que tenía que quedarse un tiempo más para saber si realmente se había recuperado. Espero que pronto regrese. Será solo por un tiempo. Espero. Lo único que quiero es que Rukili se recupere, vuelva a casa y nunca más se vaya. Eso espero. Me gustaría que todos se recuperen y que no haya que estar visitando más hospitales. Amén. Ojalá, Meral. Estás enojado conmigo porque lloro. No me importa. ¿Crees que es fácil verte así? No lo es. Cada día que pasas sin el brillo de tus ojos, muero. Muero con cada atardecer. Pero vuelvo a la vida con cada amanecer. Yo vivo por ti, Mehmet. Eres la mitad de mi corazón. Si tú mueres, yo también moriré. ¿Qué pasa? Mehmet, no te vayas. Estoy aquí, esperándote. Te lo ruego, abre los ojos. Te lo ruego, abre los ojos.